Carmín Tropical dirigida por Rigoberto Pérez Cano fue la cinta ganadora en la 12a edición del Festival Internacional de Cine de Morelia que aborda los crímenes, principalmente homofóbicos. Sin embargo, implica más temas que el mencionado. En entrevista exclusiva platicamos con sus protagonistas y ellos nos detallan más sobre el filme. Pues trata acerca de los homicidios, trata acerca del odio, del odio hacia el distinto, del odio y de la discriminación hacia el que no incluyes, hacia el que no comprendes. Tiene que ver con eso, única y exclusivamente. En este caso estamos hablando específicamente de los mushes por el contexto, porque es Juchitán y porque sí, efectivamente, México es el segundo país a nivel mundial en índice de crímenes por homofobia. Pero creo que los personajes no hablan solo de eso. Creo que los personajes van también más allá y hablan y hacen un retrato de lo que es México en ese sentido y en ese momento me parece que es algo de lo que hay que hablar. La historia transcurre en Juchitán, una población del estado de Oaxaca donde son aceptados los hombres que se trasvisten y son conocidos como mushes. José Pesina es el actor que encarna a Mabel, la mushe que investiga el asesinato de su amiga. El joven actor nos habló del tema. Sí, me parece que el tema mushe es un tema que no todos conocen. Es un tema que tiene muchas facetas, que está lleno de complejidades dentro de la misma comunidad juchiteca. Y eso no significa que solo exista ahí. Es algo que sale de pronto a la luz y se puede vivir con eso y no es un tabú del todo. Entonces, me parece muy importante sí mostrarlo, sí abrir esa ventana. Cada película, yo creo, cada documental, o sea, el cine abre eso, abre una gran ventana en donde muestra todo un universo. Este es el universo que Rigo plantea, este es el universo que de alguna forma es en donde entra la comunidad mushe y en donde también es México. La cinta no se puede englobar en un solo género y es diversa como el mismo México. Detalló Luis Alberti, quien interpreta a un taxista que se relaciona con Mabel. Tiene algo de thriller, tiene algo de cine negro, tiene algo, como dice, de Rigoberto de Pink, noir, ¿no? Creo que esa combinación de géneros y esa falta como de claridad en ese sentido tiene mucho que ver con la realidad de México. México es muy diverso, yo creo que México es un lugar que no puedes definir. Si definiéramos a México en un género, ¿qué género sería? Y en ese sentido, por eso creo que la película es así, porque está muy, muy cercana a la realidad, está muy cercana a un retrato de lo que es Cochitán, de lo que es México y de cómo son las capas de la cultura y las caras, las caras del mexicano, las facetas que tiene, las contradicciones que tiene, las dualidades que tiene. Creo que ahí es donde está la película y no sé si eso tenga ya un género cinematográfico definido. Un proceso de acercamiento e investigación de campo fue como preparó José Pesina, su personaje. Sí, pues el primer acercamiento que tuve con Lo Muche fue cuando Rigo me dijo vas a hacer esta película con este personaje, me mostró toda la investigación que él había hecho con recortes, con fotografías de la vela Muche, de las Muches que estaban, no sé, en su vida normal. Pues era convivir con los Muches, ir a las fiestas, ir a sus casas y ver a qué se dedica cada uno, cuál es su cotidiano y cómo es que la gente los acepta, por qué la gente los acepta. Esa creo que era la pregunta que yo me hacía constantemente, por qué la gente acepta, o cómo es que acepta esto. Y es un modo de vida, es un modo de vida así como nosotros convivimos con muchas otras personas. ¿Ahí ibas de Muche o ibas así como? No, iba así como me ves ahorita, claro, solamente con uñas postizas, ceja depilada, el pelo un poco pintado, ¿no? Entonces era raro. Pero no, mi investigación primero fue desde afuera. Siempre ver el fenómeno desde afuera y poco a poco irme adentrando. De igual forma, Luis Alberti nos detalló el proceso para encarnar su personaje. Sí, bueno, como te decía, Rigoberto lo planteaba desde un inicio como un psicópata. Entonces me dio un par de textos que son estudios acerca de casos de psicópatas, todo el perfil de la patología. Lo fui estudiando y yo unos meses atrás había conocido a alguien con muy ese perfil. Me había relacionado con alguien que tenía muy ese perfil. Y entonces fue muy revelador leerlo porque era como si estuviera hablando con esa persona. Y entonces fue un shock. Y entonces entendí mucho como de cómo se mueven, de qué manera, ta, 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 ta. Todo eso me ayudó. Y después Rigoberto y yo platicamos mucho acerca de la temática de la relación, o sea, de todo lo que acabo de decir acerca de es un ser humano, ta, 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 ¿no? Rigoberto estaba muy interesado en que fuera un ser humano. Entonces yo simplemente busqué, es lo que hago, ¿no? Busco las sensaciones y busco los estímulos en él, ¿no? Yo busqué en José cuando lo conocí algo en su físico que me causara repulsión de entrada, pero que también desde otro punto de vista pudiera ser atractivo. Y en este caso fueron sus manos. Le acababan de poner las uñas postizas y entonces se veían rarísimas sus manos. Y como las manos es donde descubres generalmente al travesti, ¿no? Ves que tiene unas manotas y dices, ¡ay, hombre! ¿No? Digo, los que están bien, bien caracterizados. Entonces, bueno, por ahí fue el elemento. Yo fui buscando empatía y repulsión todo el rato al mismo tiempo combinadas, ganando una, entrando la otra y con la dirección de Rigoberto que me pedía que todo fuera muy sutil, muy sutil, muy sutil, muy a cuenta gotas. Así lo fuimos dosificando. Y bueno, pues está el resultado que... Los actores se sorprendieron de la convocatoria y expectativa que genera el Festival Internacional de Cine de Morelia. Está increíble, pues está súper bien organizado. Nosotros, es la primera vez que venimos. Yo estoy súper sorprendido del tamaño que tiene. Realmente, o sea, es uno de los festivales o el festival más importante que tenemos de cine en México. Está súper organizado. Hace rato, José me decía, es impresionante la cantidad de gente que está involucrada en esto. Y creo que es muy importante que sigamos trabajando, que sigamos viniendo, que sigamos formando parte de esto y que sigamos abriendo el espacio también, los apoyos, utilizando los apoyos que el Estado da, porque de por sí ya son pocos. Entonces, creo que es importante utilizarlos, utilizarlos de la mejor manera y seguir trabajando de la manera más profesional y más comprometida posible para dejar algo valioso para nuestra sociedad. Y creo que el festival y que Morelia está haciendo algo importante en ese sentido. Pues igual, yo creo que es un lugar, un gran lugar para que se presente todo y lo que te decía, para que se abran todas esas ventanas que México necesita abrir de alguna forma. La película seguirá por más festivales el 2015 y se espera que llegue al público en un futuro no muy lejano. Con imágenes de Eliseo Caballero Flores, para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias por ver el video.